¡Hola a todos! Ya estamos aquí con otro vídeo y en esta ocasión vamos a ver el Guohuan de 2x2. Un cubo muy esperado, muy bueno ya directamente podemos decirlo, ¿no? Que esto es un cubo para speed solving bastante elaborado. Nada, aquí tenemos, ¿veis? La caja de Guohuan, muy bonita, muy bonito todo. Y vale, yo voy a pillar el blanco. Vale, esto es una maravilla. La verdad es que es un cubo muy agradable, con una sensación muy agradable. Así a simple vista, pues bueno, pues nada, tenemos un típico 2x2. ¿Veis? Por dentro, ¿no? Sigue más o menos. A ver. Vale, vale, ¿veis? Este cubo sigue un poco el mecanismo, parece, del Dayanzachi. Del Dayanzachi, porque en muchos 2x2 lo que tenemos es como media esfera, ¿vale? Y luego en la otra media esfera sí que son aristas. Sí que lleva las aristas internas. Aquí tenemos 12, o sea que no hay 12 aristas internas en muchos cubos de Rubik 2x2. Porque hay una parte interna del cubo que es plana y hace como media esfera. Entonces no da lugar a que haya las 12 aristas internas. En este sí que tenemos las 12 aristas internas, ¿vale? Pues las estoy viendo yo aquí. Otra, otra. ¿Veis? Tenemos las 12 aristas, entonces es un modelo un poco tipo Dayanz, ¿vale? El Dayanz de 2x2, ¿no? Sería así lo único que popea muchísimo y bueno, y es un poco inestable, ¿no? Este, uf, este, Dios, cómo se me ha escapado de las manos. Puede ser que se haya rotado una esquina, vamos a ver. ¡Ja! ¡Entero! Se me ha rotado una esquina. ¿Habéis visto? Vale. Pues este cubo puede ser que nos haga Cornet Twist. Eso es un fallo... Eso nos mola, ¿vale? Eso nos mola nada porque, bueno, pues en una competición nos pasa eso y nos joden vivos, ¿veis? Se ha quedado así el cubo. Esto me ha hecho el Cornet Twist. Lo hace bastante sencillo, al parecer. ¿Vale? A ver... ¡Uf! Lo hace muy sencillo, ¿eh? Vale, ¿veis? Las esquinas se rotan algo fácil. Supongo que apretando el cubo, ¿no? Ese efecto... Supongo, no. Seguro, apretando el cubo ese efecto se disminuye, pero claro, ya perdemos corte y perdemos características. A ver, un corte a 45. ¡Uf! ¿Veis? Aquí, pues no parece que lo haga muy a muerte. A ver... ¡Madre mía! Voy a partir el cubo. Vale, aquí, ¿veis? Por aquí si lo hace, ha dicho, lo hago, me mata. ¿Vale? Por aquí... ¿Veis? Por aquí parece que le cuesta un pelín más. Pues nada, la verdad es que el cubo buena pinta tiene, buena sensación tiene. Ahora ya se hace Cornet Twist o cosas de ese estilo. Este cubo es bastante pro, ¿eh? Este cubo, para los que tienen una buena digitalización en 2x2 y todo eso, les va a gustar mucho. Si eres un poco burro haciendo 2x2 o cosas así, pues quizá no te recomiende este, ¿no? Y a ti te venga mejor otro modelo, un tampo o algo así. Pero este, este para los que seáis muy pros y los mole mucho el 2x2, la digitalización, esa extrema de algoritmos, de así, ¿no? De cosas así raras para hacer EGEO, CLL y todo eso. Ahí, ahí, este los va a gustar mucho. ¿Vale? Vamos a ver. Nada, el cubo, bueno, se ve muy buena para Speed Solving, por supuesto. De hecho, se ha hecho con esa idea. Ahora ya, lo que no sé... Vale, vamos a analizarlo un poco porque yo este nunca lo había tenido, ¿vale? Lo estoy probando ahora aquí. Sí que había oído hablar bastante bien de él, pero no había tenido ocasión de machacarlo un poco. ¿Vale? Este es para mí. Voy a darle a muerte. El sonido, vale, vamos a oírlo. Es agradable, tanto el sonido como la sensación de giro, por lo menos, para mi gusto. Venga, vamos a ver... Si podemos hacer por aquí algo. Vale, es muy cómodo de girar, es muy suave. Nada, va muy bien, va muy bien, se desliza muy bien. Y es sobre todo suave, ¿vale? Una de las características últimamente, ¿no? Parece que están tirando por ahí, ¿no? Por esa línea, por la línea de la suavidad más bien, ¿vale? El cubo es súper suave, el giro apenas se nota. Es súper sutil. Bueno, vamos a sacarnos una media de 2x2, a ver qué tal sale, ¿no? Y a ver cómo se mueve en una sola, ¿vale? Esto quizás sí que sea, ¿no? Un gran inconveniente. Pues bueno, puede joderte vivo, ¿no? En una sola, porque bueno, si te sale un buen cubo y se te rota una esquina, pues es DNF, ¿no? Si lo paras así rápido, imagínate un tiempo de un segundo y al final en el último AUF, ¡pum! Rotas la esquina, paras, eso es DNF. Entonces, claro, eso te jode vivo. Vale, vamos a sacarnos una media y a ver cómo va. Bueno, chicos, comenzamos con la resolución del 2x2 y nada, ahí va la preinspección como siempre. Yo aquí hago una corona. Vale, y ahora veis, es PLL, sí que me lo sé, que es muy sencillo. Frontal 3C, 3,97. Vale, vamos con otro. La verdad es que el cubo gira muy bien en una Solve. Esto bien practicado y esto para los pros es un cubazo sin duda. Vale, siguiente igual, corona. OLL, vale, y de PLL aquí, pues me ha dado una N ahí bastante fea. Y 6,38. Vale, esto lo suyo sería CLL, ya que en el PLL se pierde bastante tiempo, ¿no? Sobre todo si te da una N. Vale, vamos con la tercera Solve. Ahí igual, corona blanca. Y de OLL, otra L. Vale, de F2C y de PLL la N. 6,55. Nada, ruina máxima. Vale, ahí es que me he quedado un poco mirando el OLL por si... Porque me sé algunos CLL de ese caso. Entonces, bueno. Vale, ahí igual, corona, Sune, Skip. Skip y 3,71, ¿vale? Ahí no tenía ni idea. Me ha dado Skip. Nada. Ese bastante rápido. Y vale, vamos con el último. Ahí lo tenemos igual. Ahí vale, ahí me he hecho corona amarilla. Ahí me ha dado Skip, ¿vale? Porque quería hacerlo por Ortega. Pero bueno, me ha dado Skip y ya se ha quedado así. Bueno, chicos, ahora en esta imagen podemos ver la media que me he sacado. Como vemos son tiempos muy dispares, ¿no? Porque cuando me da Skip me sale muy bien y cuando me da una N, pues me sale muy mal. Entonces, nada, se van los tiempos marcados con asterisco, como son el mejor y el peor. Eso se va, no cuentan para la media. La media se calcula con los otros tres, quedando una media de 5,33. Y un single, ¿no? De 3,71, que está bastante bien. Nada, al cubo en general le doy una puntuación de 9 sobre 10. No le doy más nota por el Cornet Twist, ¿vale? Si me hiciera lo del Cornet Twist y tuviese 2 milímetros más de tamaño, ¿vale? Por lo menos para mi gusto, le daría un 10 sobre 10, la verdad. Pero bueno, como tiene esas dos... Yo, para mi gusto, ¿no? Le he encontrado esos dos pequeños inconvenientes. Habrá gente que para eso sea una ventaja. Pero bueno, como en mi vídeo le doy un 9 sobre 10, ¿no? Bueno, chicos, pues como habréis podido observar, el WoW One de 2x2 es un cubo muy, muy bueno. Esperemos, ¿no? Que esta submarca de mollo, ¿no? WoW One, siga sacando cubos. Porque hasta ahora tan solo teníamos el UXXiao, ¿no? El de 3x3. Ahora está este. Hace tiempo oí yo, ¿no? Que se estaba hablando de hacer un WoW One de 4x4, ¿no? A ver si lo hiciese. A ver qué tal sale. Y bueno, y este nada. Este muy bien. Le pongo muy buena nota. Nada, un 2x2 correcto. Pero quizás la única pega que le pegue un poquito al cubo sea, ¿no? Lo del Corrinestui, ¿no? Lo de que se derrote así una esquina tan fácil. Esa quizás sea la única pega que le pondría yo a este cubo. Si no tuviese esa pega, seguramente sería el mejor 2x2. Bueno, de los mejores seguro. Ahora mismo está también entre los mejores junto con el Weipo, el tampo, ¿no? Y esos cubos serían para, desde mi punto de vista por lo menos, de lo mejor que habría en 2x2. Este nada, muy bueno. Corte inverso, ¿vale? Corte inverso que la mitad de un cuadrado, ¿no? Cosa de ese estilo, como todo. Pero nada, tampoco es necesario más. Bueno, con eso yo creo que ya lo tenemos visto. Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Y nos vemos en otro. ¡Suscríbete al canal!